Amigos de Desenmascarados, estamos aquí en el Museo del Juguete Antiguo de la Ciudad de México en esta gran convivencia con luchadores y me encuentro ni más ni menos que con una joven promesa de este deporte espectáculo como lo es el Spider Somber. Muchísimas gracias hermanito, pues nada, saludando aquí a tu bonito canal, a tus medios y a la bonita gente que nos acompaña el día de hoy en el Museo del Juguete Antiguo. Muy bien, dinos cómo te sientes de ser considerado para un evento como este que se está realizando y sobre todo pues que la gente te va conociendo gracias a ello. Primero, antes que nada, pues agradecido, más que nada agradecido con los mismos ejecutivos, los encargados, los organizadores de este bonito evento, de esta bonita convivencia y pues con el pensamiento, la cabeza en alto, pero los pies bien plantados sobre la tierra y paso a pasito, no hay prisa. Muy bien, muy bien y sobre todo porque pues tienes un personaje bastante llamativo, conocido diríamos y que pues es del agrado tanto de chicos como de grandes. Sí, exactamente, yo me basé en mi superhéroe favorito para poder crear este personaje. Como todo, pues el multiverso es muy grande ya que estamos ahorita en este ambiente de multiverso. No soy el único Spider luchístico, eso lo sé, pero lo que más me llama la atención es crear, juntar el multiverso luchístico y quizá presentarnos algún día a los 3, 4 Spider-Mans que estamos a nivel luchístico aquí y presentarnos en algún gimnasio, alguna arena, alguna presentación de una función. Fíjate, eso sería bastante interesante porque sería traer el concepto del Spider-Verse, que ya lo vimos en los cómics, en las películas, al mundo de la lucha libre. Sí, no, y estaría demasiado, demasiado guay, como dicen los españoles, demasiado, pues bastante emocionante, al menos por mi parte, pueden contar conmigo, pues como dices, te agradezco que me consideren una joven promesa y pues yo más que nada estoy decidido y estoy abierto a todas las oportunidades que se me ofrezcan. Muy bien, muy bien, pues ahí tienen amigos para eventos como estas convivencias o contrataciones, pues igual pueden, valga la rebundancia, contactarte dentro de tus redes sociales y con gusto, ¿no? Sí, exactamente, en Spider-Zomber me pueden localizar en Instagram y en Twitter me pueden mandar mensaje, también ahí abajo de mi mismo perfil en Instagram está el Instagram oficial de mi agente, de mi representante, ahí también pueden consultarlo, fechas, disponibilidad, horarios y también pueden consultarme ahí en TikTok, ahí también andamos haciéndole algo en TikToker. Perfecto, entonces, luchando, creando contenido, pues ahí pueden solicitar a Spider-Zomber por medio de las redes sociales y pues muchas gracias por estos minutos, Spider, y que venga el éxito para ti. Muchísimas gracias, yo te lo agradezco a ti, a tu bonito canal, a más que nada al Moham y a toda la bonita gente que ahorita me está empezando a apoyar, vamos para adelante, hermanito. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.